José, o esto que dice, dice y suena, suena así, cuando pajarito vende a papas Al escuchar esta canción, hoy siempre recordando a mi amor Siempre viendo los momentos felices de mi vida Solamente me queda decirte, volvamos a empezar Volvamos a empezar El pasado quedó atrás El pasado quedó atrás Por siempre y para siempre A cariño y su nombre Se queda azul Y te cargan Te quiero amor, te quiero besito de la verdad Nuestro amor así nomás no puede terminar Yo te quiero, te quiero solo a ti Amor mío por favor, olvida todo ya Volvamos a empezar El pasado quedó atrás El pasado quedó atrás Amor mío por favor, olvida todo ya nomás no puede terminar Y volvamos a empezar Y con cariño, amor así nomás no puede terminar Y con cariño, el pasado quedó Y con cariño, el pasado quedó Amor mío por favor, olvida todo ya nomás no puede terminar Y con cariño, el pasado quedó atrás Amor mío por favor, olvida todo ya Hoy vamos a empezar Hoy vamos a empezar Y empezamos Y seguimos recorrando a los ángeles Recorrando aquellos años Cuando Maju Andaba con Chocito y su sandalia Metiendo su chupete Buena Maju Ahora es una promotora Que sigue más adelante Concibiendo nuevos talentos Maju Ese Maju Saló, Maju Saló Ese cuando era peladito Y a nosotros Oye Rodrigo Flores Para José Luis Eliaco José Eliaco Y un Vitor Junior Con cariño Los hijos de Vitor, mis grandes amigos Con chifra corazón Con chifra la capitana Maravilla esta canción Marí Para Juanita Añaco en el cielo Hoy tengo pena en mi alma No te llenas Y caigo me llenas Tú a mí Y ya no me queda más lágrimas, por lo adiós, ella se lo llevó Y les voy a desamorrarlo, tener en el a nuestro amor Aquel corazón tatuado, aquel lado se quedó Como haré, para morir a olvidarte Como haré, para volver a vivir sin ti Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas a ti, así, así Majarito, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, majarito? Lloro porque es la vida Es sin grata, papá La vida es grande, ancho y pequeño Hoy, dejo pena en el alma, tú miras, tú ganamos verás a mí Y ya no me queda más lágrimas, por lo adiós, ella se lo llevó Y les voy a desamorrarlo, tener en el a nuestro amor Aquel corazón tatuado, aquel lado se quedó Como haré, para morir a olvidarte Como haré, como haré, para poder vivir sin ti Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no hay nada sin ti, así, así Seguimos Sigue que sigue Sigue los tránsitos Para la gente de los culpables En esta noche le hacemos feliz aniversario De parte de todos los hermanos cremas Que ya llega la gente de la esperanza Los amigos de Vía El Salvador La gente de Vanguaria, los crueles Llegaron los amigos de Cochacamac La gente de la esperanza Le dicen feliz aniversario a los culpables Para que cocina ropa en el cielo, con cariño Para la gente de 22, los culpables, con cariño, papá Para la tía, salud Vía El Salvador, con cariño Para la producción de Azurza Red de la fundación, papá Si te hubiera conocido ayer O mejor unos años atrás No teníamos siempre viéndonos Tú y yo, a escondidas Sé que nuestro amor es prendido Sé que la muerte es un pecado Pero nuestro amor es tan grande Aunque yo y mía, la muerte Prefiero irme a un castigo Aunque me diga y te deje llamar Aunque me enseñe, aunque deje y dije Te amaré, lo hay a escondidas Te amaré, lo hay a escondidas Para Marino, de cuatro, con cariño Para mi compañero, John Loaiza Para Yané y Carmecita La loquita de mí, El Salvador ¡Más nada! La loquita, la loquita Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Si te hubiera conocido ayer O mejor unos años atrás No teníamos siempre viéndonos Tú y yo, a escondidas Sé que nuestro amor es prohibido Sé que el amor es un pecado Pero nuestro amor es más grande Aunque digas, la muerte Prefiero irme a un castigo Aunque me digan y te deje llamar Aunque me enseñe, aunque deje y dije Te amaré, lo hay a escondidas Te amaré, lo hay a escondidas Salud, pajarito, salud Toma por ella, compadre el palma Arriba, al suelo Salud Como siempre Prefiero irme a un castigo Aunque me digan y te deje llamar Aunque me enseñe, aunque deje y dije Te amaré, lo hay a escondidas Te amaré, lo hay a escondidas Todo lo que se aprete Hay no es él Hey, sabor papá Hacia tierra, hacia tierra Chimale, 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 chimale Chimale Mucha, sabrosura papá Mucho pueblo Echemos bomberos, papá ¡Las pobres! ¡Hey! ¡Bacú! ¡Burito de sesenta, niños! ¡No hay cariño, costarito! ¡Los debo hacer, papá! ¡Muchachos! ¡Arriba el pueblo, por favor! ¡Aplausos! ¡Rusión de sesenta! ¡A los tiempos, papá! ¡Ságuense! ¡A los amigos Brian! ¡Con cariño! ¡Las de todas, las de todas, chino! ¡Buenas canciones! ¡Suscríbete!